Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, pero imagínense ustedes que fuera lluvia, pero de billetes, señoras y señores, porque billete es lo que están dando los bancos en estos momentos. Reembolsos que están dando a sus clientes. Ya les voy a estar diciendo cuáles bancos, tengo una lista por ahí para que usted vea si usted califica y pueda recibir esa platica, ¿por qué no, verdad? Bueno, les saluda Howard, este primer día de mes. Espero que le estén pasando muy bonito. Arrancamos mes, mes de julio, nuevas metas, nuevas proyecciones y siempre hay que estar al pie del cañón, ¿verdad? Entonces, pero antes de meterme de lleno en la temática, les quiero preguntar, ¿a quiénes de ustedes les da miedo subirse al avión? Porque conozco personas que pueden hacer un trayecto largo, pero prefieren irse manejando y venir en avión porque les da miedo subirse. No sé si tenemos acá en la comunidad alguien que sea así. Pero bueno, tiene que ver con lo que voy a decir ahora porque estaba un día Pepito que llega y aborda un avión, se iba de vacaciones a Hawái y entonces viene la azafata, ¿verdad? La aeromosa y le dice, disculpe joven, lo noto un poco nervioso, le dice ella. ¿Acaso es la primera vez que usted viaja por avión? Y le dice Pepito, sí señorita azafata, es mi primera vez. No se preocupe joven, le dice, todo va a estar bien. A lo cual, ella no lo ve muy convencido a Pepito, ¿verdad? Y viene Pepito y le dice, oiga señorita, tengo una pregunta. Dígame, le dice a la azafata. Y en caso de que se incendie el avión, ¿por dónde salimos? Le dice, a lo cual le contesta a la azafata. Pues no se preocupe que salimos, pero en la TV. En la televisión salimos, le dice. Así que imagínense ustedes, qué gracioso este chiste. Y quiero mandar un saludito por ahí a Salvarosa, que fue la que me mandó este chiste, ¿verdad? Así que, Rosa Pérez, así que un saludo para usted. Gracias, amiga, por siempre estarnos compartiendo cosas así como esta. Nos alegra el día. Bueno, veamos entonces ahora, sí, con la temática de los bancos. Imagínense ustedes, las tarjetas de crédito, dicen, muchos tenemos, la gran mayoría creo que tenemos tarjetas de crédito. Y muchas de ellas dan cierta cantidad de puntos. Cuando usted las utiliza, sacan promociones que le dicen, este mes va a tener dos puntos o cinco puntos por el consumo de energía por cada dólar que usted gaste. Así dicen, ¿verdad? Pues bien, entonces, hay muchas personas que las utilizan por eso. Sin embargo, en Estados Unidos hay unas tarjetas de débito con las que puede conseguir un reembolso. Así es, si usted tiene que sacar efectivo de un cajero automático que no sea parte de su banco. Es decir, muchas veces nosotros andamos fuera, no hay un banco, vamos a decir que usted tiene cuenta con el Chase, y anda buscando Chase y Chase no hay, ahí cerquita. Pero ni modo, hay de otro banco. Entonces, usted saca, o de unos cajeros que le permiten sacar dinero de cualquier banco, solo le cobran un FII, le cobran un recargo. Entonces, a muchos nos ha tocado hacer eso, a mí me ha tocado. Entonces, dicen, retirar dinero de un cajero automático fuera de su red, es decir, que no sea de su banco o de las instituciones financieras con las que usted tiene conexión. Entonces, a usted le cuesta en promedio $4.66 por cada retiro que usted hace, según una investigación. Entonces, en los casos que vamos a presentar a continuación, se les van a reembolsar lo que ustedes han pagado por sacar dinero en efectivo, sin importar el cajero automático del cual usted lo haya obtenido. ¿Cuáles son esas instituciones bancarias que van a estar dando ese dinero? Aquí vamos con la primera. La primera de ellas es Fidelity. Escucho bien, Fidelity. Obtener un reembolso por los recargos por sacar efectivo de cajeros automáticos fuera de la red puede ser real gracias a la cuenta de Fidelity Cash Management. Con esta cuenta de banco, usted puede invertir su dinero o incluso darle el uso de una cuenta corriente o cuenta de cheques. En cualquiera que sea alguna de las opciones bajo la que usted decida usar esa cuenta, se le va a entregar una tarjeta de débito de esas que son Visa. Esta será gratuita y parte del acuerdo al hacer la contratación es que le van a hacer reembolsos de las tarifas que a usted se le cobren por usar cajeros automáticos que use no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Con solo que usted saque dinero, a usted le van a reembolsar esa plata. Ese reembolso le llegará a su cuenta de manera automática el mismo día que usted haga la transacción. O sea, si usted tiene cuenta con Fidelity, esa cuenta Fidelity Cash Management, usted se va de viaje, anda a su tarjeta de débito y ni modo, no anda suficiente efectivo y le toca usar un cajero allá, vamos a decir, en El Salvador, en México, en cualquier parte de Centroamérica. Usted viene, bueno, me dice voy a usar la tarjeta. Entonces, cuando uno anda allá, le cobran, vamos a decir, 5, 6, 7 dólares por sacar dinero. ¿Qué pasa? Usted va a sacar el dinero con la necesidad, pero si usted tiene la cuenta Fidelity Cash Management, inmediatamente, en el mismo día, le van a dar un crédito por esa cantidad que usted haya pagado. Así que, interesante, ¿verdad? Repito, tiene que ser con Fidelity y precisamente la cuenta Fidelity Cash Management. De ahí otra institución financiera que está haciendo lo mismo es Alliant Credit Union. Con este producto bancario se le otorgará una cuenta de cheques sin cargos por servicio, pero tampoco le harán un cargo por sobregiro. Desde el momento que usted abra esa cuenta, dicen, le darán una tarjeta de débito, también Visa, que será totalmente gratuita. Los reembolsos que le ofrecen serán por la cantidad de hasta 20 dólares si usted llega a usar un cajero automático que no se encuentre dentro de su red bancaria. Así es. De ahí tenemos otro banco, es el Axos Bank. Ellos le van a aperturar una cuenta de cheques. Con ella usted obtendrá reembolsos ilimitados en las tarifas que se le cobran por esa misma razón cuando usted utilice tarjeta de débito en un cajero que no esté o no sea parte de su red. Otra de sus bondades es que no le cobrarán cargos por sobregiro y tampoco se requiere un saldo mínimo. Esa es una gran ventaja porque en muchas cuentas dicen, ah, no, pero usted tiene que tener un mínimo de tanto dinero, vamos a decir mil dólares, para poder calificar estos beneficios. Pero si un día su cuenta llega a bajar a 999.99 dólares, ya pierde el beneficio. Tiene que tener un mínimo de tal cantidad. Pues esta cuenta no requiere tener un saldo mínimo, la de Axos Bank. Y por último tenemos la de la institución bancaria Lending Club. Le dicen, su cuenta de cheques Rewards no le va a cobrar ningún cargo por acceder a un cajero automático si usted está fuera de la red. Entonces no se preocupe porque le van a reembolsar esa cantidad que le cobren ese cajero en ese momento. Además, le promete darle un 1% de reembolso en efectivo por las compras elegibles que usted haga con su tarjeta de débito. Así que eso es algo positivo. Repito, ¿cuáles son estos bancos que están dando estos beneficios? Fidelity, Alliant Credit Union, usted va a ver en la pantalla, repite la lista. Fidelity, Alliant Credit Union, Axos Bank y Lending Club. Son los bancos que están dando estas facilidades hoy en día. Los bancos tienen que competir porque ya los clientes se los están, les está costando otra vez más clientes. Entonces tienen que sacar buenos beneficios, dar ventajas para que la gente se anime a abrir cuenta con ellos. Bueno, después también una noticia corta que tiene que ver con, digamos, con cuestiones financieras es que Google Pay dicen que hizo depósitos equivocados a varios usuarios. ¿Cuántos son las cantidades y qué deben ustedes hacer? Si usted recibe un depósito por parte de Google Pay y usted no sabe de qué es, ojo, esta es la información que les voy a compartir. Las personas que recibieron esta plata ahí se pueden haber recibido entre 10 dólares hasta 1,000 dólares. Estos son algunos usuarios de Google Pay quienes recibirán esta cantidad de dinero extra en sus cuentas bancarias. De acuerdo con un informe, estos depósitos se realizaron mediante el mecanismo de recompensas de Google Pay, que es aquel que se usa en todas las plataformas de teléfonos Android. Ahí están los usuarios que han recibido este ingreso. De más, le llegó también un mensaje que explicaba lo siguiente, diciendo el mensaje. Experimentación interna de la experiencia de Google Pay Remittance. Así que no se lo vayan a gastar porque no es suyo. Se depositó un crédito en efectivo no deseado en su cuenta de Google Pay. Desde entonces el problema se resolvió y cuando fue posible se revirtió dicho crédito. Si pudimos revertir el crédito, dicen, ya se ha reflejado en la actividad de su cuenta. Y si no se pudo revertir, entonces el dinero es suyo y no tiene que hacer ningún tipo de acción. Así que si usted recibió ese dinero por parte de Google Pay en su cuenta, si se dio cuenta, bueno, ¿verdad? Si no, y si se lo depositaron y se lo quitaron, ya no tiene que preocuparse. Y si se lo dejaron, pues usted no se preocupe por devolverlo. Dicen porque se tuvo que haber revertido la transacción a estas alturas ya. Así que nada más hay que tener cuidado con eso porque hay personas que a veces no hay que hacer y no saben si lo están estafando y se preocupan. Y yo entiendo porque esa sensación de saber como que se han metido a la cuenta de uno y tantas, tantas trampas, tantos fraudes que hay hoy en día que hay que tener un gran cuidado. Pero eso es lo de Google Pay. Así que si dio eso, ya les aclaramos la duda. Así que bueno, de esta manera llegamos al final, familia. Espero que les haya gustado la información. Siga disfrutando de su fin de semana y nos estaremos viendo a la próxima. Chao, chao.